Dulce María Sauri Riancho, quien estuviera al frente del PRI, quien fuera gobernadora del Estado de Yucatán, una mujer de larga data en términos políticos, presidente ahora de la Cámara de Diputados, lanza un llamado a los grupos parlamentarios para analizar el presupuesto de egresos de la Federación en tres sesiones a fin de garantizar una discusión ordenada y evitar con esto condiciones de riesgo de contagio por el COVID. Explicó que ya se propuso que la Junta de Coordinación Política, la Cámara de Diputados, considere la aprobación de un paquete presupuestal durante las sesiones del 9 al 13 de noviembre para no llegar a la fecha límite del 15, que caería en sábado. Bueno, miren, tanto que si cae en sábado que si no. El tema central es que tenemos un presupuesto muy ceñido, muy limitado y así de limitado, no creo incluso que se vaya a lograr la recaudación suficiente como para cumplir con este limitado presupuesto.